Adivinen que hora, esa es la hora del cano, es hora de regalar unas cosillas Este es el cuarto lugar, una batería para que carguen su iPhone, su tablet, lo que ustedes quieren es una batería externa Este es el cuarto lugar, el tercer lugar es este tripieco al que estoy grabando ahorita para que graben con su selfie stick No se, es muy útil, veanlo, veanlo, veanlo El segundo lugar son estos muy bonitos, por cierto audífonos Sony, esto no está patrocinado por Sony Pero suenan chido, y en primer lugar, ahí ustedes quieren saber, primer lugar, porque es el más chido de todos Para que se lleven estos regalos, mañana estaré transmitiendo un en vivo en la aplicación que se llama YouNow Pero Mau, ¿qué es YouNow? Ustedes estarán preguntando YouNow es una aplicación en la que hacemos live streams o en vivo Digo que es una aplicación porque está para iPhone o para Android Los enlaces están acá abajo en la descripción Por si me estás viendo desde tu celular, solamente le des click y te vas a la Play Store o a la App Store Me sigues, me tienes que seguir como MauRG1, ahí me vas a seguir En la aplicación para que cuando empiece a transmitir a las 5 y media de la tarde, mañana, hora de México Comenzar el en vivo, para que estén al pendiente De 5 y media a 8 y media de la noche serán 3 horas en vivo platicando en los comentarios con todo con MauRG1 Estos regalos se los llevarán los top fans que den más barritas o más likes El cuarto lugar es para alguien que esté en los comentarios Es una batería externa que me la dieron en las oficinas de Google Google, gracias por la batería, estaba ahí y nos dieron esas para que cargáramos nuestro celular Pero está muy chida, vamos a verla, está chida porque es como un cuadrito Aquí está, aquí está la batería para que se la lleven Me tienes que seguir en YouNow y ver el en vivo, tienes que estar obviamente en el en vivo Dar likes y todo ese pedo En YouNow, mañana en punto de las 5 y media de la tarde, hora de México Hasta las 8 y media de la noche estaré transmitiendo a los 3 fans que den más likes y más barritas Si van al primer lugar, ahí va el tan aclamado primer lugar que seguro ustedes están esperando Es una webcam con la que hago mis en vivos para YouNow También los voy a hacer para YouTube porque mi cámara está muy chida, muy pendeja, perdón Esta es una cámara marca Microsoft que me costó un ojo de la cara Pero ustedes lo valen porque siempre me apoyan Graba en 720 HD en chat y también video De hecho Daniel Kat graba con una cámara similar a esta para YouTube en sus videos Graba con una cámara de esas por si quieren comenzar en YouTube como Daniel Kat o Auronplay Les sirve esta cámara marca Microsoft Entonces ya saben cómo está la dinámica Mañana en punto de las 5 y media estaré transmitiendo desde YouNow para ustedes Y que se iban, eso está muy fácil, así o más fácil Finalmente les quiero recomendar este video mi amigo Alex Reds Los pequeños placeres de la vida Ya sabes que si quieres ver el próximo video ve y comenta Suscríbete, dale like que va a ser parte de MagoRG1 Está muy chido este video, los pequeños placeres de la vida 100% recomendado, lo puedes ver acá abajo en la descripción En la tarjetita No olvides suscribirte porque si no se hace falta ver más bugs Un like es un kilo de ayuda Gracias, nos vemos mañana Espero que sean ustedes Bye Bye